Hola, soy Ilia Bízaro, soy escultora cordobesa. Vivo en Villa Riveríndarte, donde tengo mi taller, justo en el límite con Saldán. A mí me gusta decir que soy de Saldán por adopción. Desde chica realicé distintas actividades vinculadas al arte. Pasé por la Escuela Lino de Nespilinvergo en dibujo publicitario, hice un año de arquitectura y llego a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional luego de graduarme como profesora en educación de sordos en el Instituto Cabral. Para ese entonces ya había empezado a tallar distintos materiales, como la piedra, la madera y la espuma de poliuretano, la goma espuma. Este material me permitió una salida laboral durante muchos años. Realizaba títeres en talla directa en bloque, personajes, máscaras, objetos de ambientación y escenografías. Otro de los materiales que utilizaba en las primeras épocas era la cerámica. Hacía obras pequeñas engarzadas con metales no ferrosos, plata, alpaca, soldados con la soldadura autógena. Todo esto en pequeño formato porque yo no tenía taller en esa época. Lo realizaba en un espacio reducido, un taller improvisado. Para trabajar otros metales tuve que estudiar otro tipo de soldaduras. La soldadura eléctrica me permitió realizar obras con estructuras más grandes. En ese tiempo es cuando comienzo a armar mi taller, por la necesidad del espacio, que era un poco más pequeño al taller que tengo ahora y tenía algunas herramientas y máquinas básicas para trabajar ese material. Paralelamente al trabajo del taller siempre he trabajado con grupos de artistas en proyectos colectivos, como lo fue el Proyecto 200, que fue una convocatoria a 200 escultoras de todo el país, escultoras y artistas visuales que presentaron escobas intervenidas. Eso se realizó en el Buen Pastor y fue una convocatoria muy exitosa que después tuvo un recorrido durante dos o tres años en distintas salas de exposiciones en toda la provincia. Otra de las convocatorias fue escultoras que le hicimos junto a Sonia Levy, también en el Buen Pastor, y allí se presentaron 80 escultoras de toda la provincia, con obras, bueno, algunas obras inéditas y otras obras que ya tenían en su taller. Otra de las actividades que he realizado durante muchos años es la participación en simposios y certámenes de escultores, tanto en madera como en metal. He ganado algunos premios y menciones y tengo obras emplazadas en distintas provincias y localidades. También es muy enriquecedor el trabajo compartido con otros colegas, donde uno puede compartir durante esos días el conocimiento y las distintas maneras de trabajar los materiales. Con el colectivo Contra Arte hacemos intervenciones urbanas referidas a problemáticas sociales, ambientales y políticas de este tiempo. También realizamos apoyo a distintos colectivos y distintas luchas, como la fue en su momento la lucha de las Madres de To Sign Go, la lucha de la Asamblea de Malvinas Argentinas, o lo que es ahora los vecinos del barrio San Antonio, porque creemos que tenemos una herramienta poderosa de comunicación y es nuestra obligación como artistas visibilizar la problemática de estos tiempos. Creo que como artistas lo que hacemos debe interpelarnos sobre lo que sucede en nuestro lugar y en nuestro tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.